consultorio dental las 24 horas al día atendido por la doctora jacqueline araus guerrero certificada por la asociación dental mexicana te ofrece los servicios de blanqueamiento dental láser utilizando la mejor tecnología alemana además de endodoncia parodoncia cirugía ortopedia y ortodoncia con láser terapéutico y terapias de regeneración celular coronas puentes placas en todos los materiales cámara intraoral y rayos x todo esto con grandes descuentos y trabajos 100% garantizados estamos ubicados en calle 2 sur número 1507 en el barrio de san nicolás entre camachalco puebla para mayor información al teléfono 249 42 2 16 41 aquí algunos trabajos 100% garantizados blanqueamiento dental mantenedor de espacio tratamiento de ortodoncia raquel luego de su tratamiento completo de ortodoncia eduardo con cuatro meses de tratamiento de ortodoncia para mayor información busca la fanpage de facebook como doctora judith jacqueline araus guerrero promoción de lunes en cualquier tratamiento de niños menores de 10 años profilaxis totalmente gratis no 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 no